Buenas tardes, bienvenidos a la Junta Aclaratoria para la Licitación Pública Local ADQ-LPL-009-2020 correspondiente a la adquisición de pintura para tráfico para el balizamiento de las calles de la cabecera municipal de delegaciones. Buenas tardes y buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a dar, vamos a nombrar lista. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciada Contradora Pública Arcelia Carranza de la Mora. Ahorita regresa. Licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciada Contradora Pública Salvador Hernández Cedillo. Presente. Y licenciado Alejandro Solano. Presente. 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 Comentarles hay seis proveedores. Seis proveedores. Dos vienen de oyente y dos mandaron nada más preguntas. Preguntas vienen del caso nada más de CEMEX y del caso de COMEX. Y vamos a dar lectura conforme nos llegaron las preguntas por correo electrónico. El del CEMEX nos está haciendo ocho preguntas. Pregunta número uno. En el catálogo propuesto por la convocante menciona acabado, satinado, reflejante, ámbito poder, recubriente. La pintura no es reflejante. La reflectividad se da con la microesfera. La pregunta es, ¿será necesario contemplar microesferas? No. La respuesta es no. La pregunta número dos. En caso de que se incluya microesfera, la pregunta es, ¿será necesario contemplar pruebas de retrorreflexión? No aplica porque comentan que no. La pregunta número tres. ¿La convocante puede determinar el tiempo y lugar de entrega de los materiales propuestos en la presente convocatoria? Siete días. La respuesta es siete días, que es donde se le da para el tipo de entrega. Y la entrega sería directamente donde diga el área requeriente. La pregunta número cuatro. ¿La convocante puede determinar el anticipo que se otorgaba para dicho contrato? ¿La que sea de tutorería? No. Los anticipos, la forma de pago, anticipos y con criterios de pago, es un criterio de... Ustedes determinan cómo son los criterios de pago anticipos como de forma de pago respecto a la anexocencia de las bases o de la propuesta económica. La pregunta número cinco. ¿La convocante aceptará entregas en presentación de tampos en lugar de cubetas? ¿Acepta? No. No. Son cubetas las que se requieren. La pregunta número seis. ¿La convocante puede especificar la garantía que solicita de los productos ofertados? La respuesta es mínimo seis meses. Esta consiste en que no haya desprendimiento de la misma. Esa es la garantía que se pide. La pregunta número siete. ¿Qué base de pintura, tráfico, se deberá considerar? La respuesta es pintura, tráfico, base solvente. Aquí venía como pregunta siete repetida, pero es pregunta número ocho, nada más para que haya citado. ¿La convocante aceptará parcialmente parcialidades de entrega de los productos ofertados? La respuesta es no. La entrega solitaria es en una sola exhibición. Estas son las ocho preguntas que hizo directamente la empresa de CEMEX. Las siguientes preguntas son de la empresa de pinturas CEMEX, el cual son dos preguntas. La pregunta número uno. ¿El uso de acabado mate para la pintura de tráfico evita que los cruceros se vuelvan resbalosos y los carros tengan mayor adherencia? ¿Todos estos acuerdos están dentro de la norma mexicana vigente 034? La pregunta es, ¿todas las empresas están obligadas a tener certificado de calidad externos a sus fábricas? ¿Tienen certificado sobre el uso de plomo en sus componentes? La respuesta es, ¿es suficiente con que cumplan con la certificación por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? La pregunta número dos. ¿La especificación del producto que se solicita así como la garantía en relación directa a la norma, ya que son características de una marca en particular? La respuesta es, no. Bueno, el producto solicitado es concurrencia a la norma NCMT.5.002.002.05 emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En caso de 0, clícanos. Esta es la respuesta. Así es, que es la otra parte de la pregunta. Son las únicas preguntas que nos llegaron. También, bueno, una vez aclarar aquí, el tránsito, o aquí directamente la dirección, va a dar un espacio mañana para hacer la prueba. Para la prueba de pintura, el cual también va a dejar un litro ahí, usted como marca las bases de pintura. El que no participe en esa prueba, no podría participar en la apertura de sobre. En la entrega de sobre. Entonces, tiene que ir. Y el licenciado va a entregar una carta donde diga que sí participaron, que es lo que también termina la entrega. ¿Y en qué punto va a ser? ¿Perdón? ¿Y en qué punto va a ser? Pues en este caso, regidora, yo siento, bueno, como los que tenemos más afuerencia vehicular siempre, que son las zonas altas. Lo que sí hemos manifestado, que la vez anterior, la ciudadanía se molestó bastante por la obra en que se estaba aplicando. Pues vamos a poner un horario más cercano. Es decir, que también el piso de alguna forma debe tener cierta temperatura para su manera. ¿Y cómo? Pues la ciudadanía se va a tener. Y fue mucha la molestia, estuvieron hablando los comerciantes, que a quién se le había aburrido localizar esa obra. Incluso algunos requidores también hicieron llamadas telefónicas. Y ahora sí que yo los dejo a su indicación. Yo me someto a la obra que se dé. ¿Debe haber un horario y un tiempo de cercano y se debe respetar para poder hacerlo? Sí, claro que sí. ¿Y la aplicación a qué hora se indice? Pues alrededor estaríamos hablando, no sé, 10 de la mañana, que es un poquito... Que ya tuvieras unos 15 grados. Sí, exacto. Ajá, mañana es martes, miércoles. Pues yo... Adelante. Yo estoy de acuerdo. No me importa si el que hay molestias, tal vez sí anunciar, aunque esté bien a la madera, es hacer una prueba de este tipo o ponernos... Y yo creo que tenemos que ver el bien del municipio, no nada más bien a ciertos sectores. Entonces, no creo que les afecte mucho a las 10 de la mañana, de 10 a 12 de la mañana. Porque ellos, generalmente, el comercio es en horas más tarde. No, y si se necesita para un día es más tarde. En parte va a ser una zona calle, o sea, puede comer una ruta alterna. Y sí, sí quiero considerar el que aquí en Provedoría se tenga esa información de en qué punto va a ser, para que lo ponga... Incluso sí es conveniente que quede ahorita para que quede sentado en acta, para que cuando el Provedor suba a ver las bases, vea que tiene que participar. Exactamente. Y el lugar. Bien, pues lo checamos prácticamente que el uso vehicular más frecuente, pues en la zona centro, estaríamos hablando de Hidalgo y Santo Romo, Hidalgo, Zaragoza, Zaragoza, Pedro Medina... ¿Qué les parece si los convocamos todos en la área de Vialidad? Y ya de ahí ustedes decidan un espacio a cada persona. ¿Es el centro? ¿Mañana? ¿Mañana qué horas? Es... 10 de la mañana. 10 de la mañana, ¿qué dirección tienen ahí en Vialidad y Tanto? Es un poco... ¿No les parece que a las 3 de la tarde hay mucho menos afluencia de impulsos? La gente se va a comer... Nos van a secar para las 4 de la tarde y a las 4 vuelve la hora pico y nos hace un caos. Entonces es mejor el proceso. Con los tiempos de secado que aplican y la hora que se va a dar de secado, sí nos alcanza a llegar a las 4. Entonces sería mañana, a las 10 de la mañana, en las cocinas de Vialidad y Tránsito, lo que hicieron en presidencia, en Vidalgo... ¿En Vidalgo? ¿En Vidalgo? ¿En Vidalgo 45? ¿En Vidalgo 45? En el área de estroqueamiento. Está bien, está bien. Sí, está bien. Nada más para los proveedores que se preparen con algo de pintura porque queremos que se haga en dos cruces y vamos a señalar conforme se inscriban a la hora de llegar se va a señalar la empresa 1, 2, 3 y se van a hacer líneas transversales de 60 centímetros de ancho en todo el cruce para todas las empresas en la misma esquina. Conforme se van a inscribir en dos cruceros para que lleven pintura. ¿Perdón? ¿Santos no reservos? Sí, sería con la zona, sí, pero prácticamente alrededor de la plaza. ¿Pero ellos se analizaron de esas últimas veces que pintaron? Nada más. ¿Pero van a ser puertas transversales antes del cruce peatronero? A lo que entiendo, yo aquí tengo mi marimba, usted nos dice que hagamos una línea de 60 centímetros hacia atravesada, tenemos un espacio de un metro, otro proveedor entra, otra línea de 60, un metro y otro proveedor entra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Esta marimba no se tocaría? Nada más si estarán en acuerdo que se va a hacer ciertas rayas en el estafado. Estarán medio raro. Sí, se va a ver, no, no. ¿Eso es obvio? A ver, yo creo que nos traen los créditos. ¿Fueron pruebas y que hicieron ahí? ¿Quién sabe? Sí, no. No, no. A ver, y antes de... Si, menos en la zona, en la zona... ¿En qué lado sí está marcado? ¿Dónde es el centro? La grama por la esparsa, la esparsa también tiene mucho... ¿Pero sí queda pintado de manera rara? O sea, ¿no es un actualizamiento normal? No, es que hay que señalar una idea que significó eso. ¿Qué señaló? Nosotros sí sabemos, pero la academia si no... ¿Qué ventaja sí queda? Lo podemos hacer también donde ya también ya está en algún... Donde tengan para el palizamiento de marcas ya en algún punto. ¿Usted qué considera? Regidora, perdón. A mí se me ocurriría en la Alameda dejarlo de una manera preventiva hacer el sebreado transversal. Yo siento que de alguna manera pues si no nos perjudicaría y se vería de alguna forma preventiva. Sí. Tiene mucho tráfico. Exactamente, sí. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Aquí la cuestión también, gracias al conocimiento de los proveedores, que ustedes van a aplicar la muestra y van a dejar un litro de pintura ahí para que... que es la que van a necesitar. Para que se quede ahí resguardada y quiera accesible. Una pregunta. ¿Todos los convocados tenemos que aplicar nuestro producto con máquina? ¿O... Con... Con cepillito, abrochita? ¿Cómo? Yo sugiero que sea con máquina porque es como ustedes lo hacen. Entonces, para que ustedes tengan algo profesional con máquina. ¿Qué educación oral? Pues lo tienen que poner todos con máquina para que estén en las mismas condiciones. Exactamente, exactamente. Ok, gracias. Entonces, sería... En la... En el ingreso de Pateclán por la calle... Se pueden convocar en la calle de algo y de ahí ya se trasladan el sitio. No sé, pero donde van a aplicar. Pero... Que... Que cubra... Este... Más o menos por donde está el... Más o menos por ahí. Lo que no recuerdo exactamente es hasta dónde está el... El Zampeado. Es... Es... Hasta Aztecas lo tenemos. Pero hay concreto... Estampado. Estampado. Sí. Hasta la... Boca de Tormenta de Aztecas. Sí. Es... Sería cuestión de avisarle a la licenciada Nena sin tormenta porque sí... Por... Sí se sabe. Dejamos mañana a las 10 de la mañana en Santo Roma en Presidencia de Salvo 45, Mientras que el licenciado busca el lugar donde se van a aplicar. Y ya mañana ahí se venían. Igual. No sé... Como propuesta... Una cuadra arriba de Aztecas... Entre... Aztecas... N5 es el real. En ese intertiene la misma... Ya es. El mismo vehículo. Sí. Y yo creo que como prueba pues sí... Sí estaría... Y se vería. Tendrías que nada más avisar... Que se van a montar unos carros ahí. Sí. Nosotros nos entregaríamos... Para que sea... Para que sea... Eh... Transversal... De la queta a la queta. Qué... Transversal... Qué... Qué diferencial. Es... Que todos la pisen... Todos... Tengan el mismo desgaste. A fuerzas todos los carros la van a pisar. Si la pones... Longitudinal... Unos no la van a pisar y otras... Y transversal a fuerzas. Esa es la situación. De ahorita nosotros lo que estamos haciendo de manera vertical. Eh... Seguridad... Quedaría lo inverso. No es el resultado. No es el resultado. No. Es... Hidalgo... 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 Se va a hacer la marimba. Pero invertida. Cada uno no sé si sea una o dos líneas. Por proveedor. Eh... Pero va a ser de manera horizontal. En lugar de hacer ese abriado. De manera horizontal lo hacemos. No va a ser ningún balizado. Vaya autorizado... No. No que sea... La otra pregunta qué tonalidades desean. Blanco o amarillo. Ome o ambos. Eh... Tiene que ser blanco, ok. Blanco, y eso no tenemos el problema. Entonces en amarillo no es espacio. Si más o menos es gráfico, así más o menos van a ser las líneas que están transversales. Para que todo el parque vehicular que cruce el tránsito, cruce todas las líneas al mismo tiempo. Las pruebas que se hicieron acá en la plaza, ¿esas quedan descartadas? Quedan descartadas para darle equidad a todos los participantes. Para que todos los participantes que quieran tomen la misma prueba. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces nos esperarían un minutito de afuera mientras que elaboramos el apio y te lo pasamos. Si esto se genera controversia, los pueblos pintan de gris y ya, o sea, si lo prueba dura, ¿cuánto lo quieren hacer? ¿Una semana? ¿O? Sí, ¿verdad? O sea, que el martes ya tiene que estar... ¿O podríamos hacer la línea de arrancones aquí y terminar? ¿No? No. 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 Vamos a dar lectura al acta de la Junta Aclaratoria de la Acesión Pública Local. ADQ-LPL-009-2020, correspondiente a la sesión de pintura del tráfico para avalizamiento de las calles de la cabecera municipal y sus delegaciones, siendo las 12 horas con 45 minutos del día 3 de marzo de 2020, en la sala de juntas de la Dirección de Provincia de Trabajas de Morelos Calico, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, entre la cifra de Morelos Calico, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 63, 165 del reglamento de compras, bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Trabajas de Morelos Calico, se dio inicio a la junta aclaratoria de la Administración Pública Local ADQ-LPL-009-2020, correspondiente a la sesión de pintura del tráfico para avalizamiento de las calles de la cabecera municipal y sus delegaciones, estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones de la Ciudadana, la donna del Carmen Orozco González, regredora Presidente del Comité de Adquisiciones, el ingeniero Javier Cabralupe García Padilla, Presidente del Consejo de Desarrollo y Borros Custentables, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, Presidente del Colegio de Trabajas de Ingenieros Civiles de Jalisco, la licenciada contraria de Pública Célia Carranza de la Mora Popular del órgano interno de control, el licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente de este H Comité de Adquisiciones, el ciudadano Fernando Placencia Inig, el director del Prodía, así como los invitados especiales de la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el licenciado de Contraloría Público, Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda Municipal y Cesarero, así como el licenciado Alejandro Solano Rosa, comisario de la Policía Vial como área requerente. Así estando presentes los visitantes el ciudadano José Álvaro Rosco Torres, representando a la empresa Cenex SADCB, el ciudadano Fabián Guzmán Flores como representante de la empresa Pintura SAC, Larifa Lomelí, representando a la empresa de Sergio Lomelí Gómez, Jasmín Alejandra Navarro Martín, representando a Manuel Ignacio Campos González, René Bejos y León, representando a la empresa Pintura Coile y René García, representando a María Belurde Barba Orozco. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora, la regidora de Don María Carmen Norberto González y con el señor Lomelí Gómez de la Voz, al ciudadano Fernando Cacés Señiz para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas enviaron a través del correo electrónico y que de conformidad nos señalaron las bases de los apartados de la Junta Aclaratoria, inciso F, únicamente se responderán a las preguntas que se refirieron físicamente en formato a NETSODO establecido en las tenentes convocatorias o a las preguntas enviadas a través del correo electrónico. El área técnica será responsable de dar contestación a las preguntas presentadas. Por tal motivo también se le concedió el uso de la voz del licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, quien responde a las preguntas recibidas. Por parte de la empresa CMC-CADSB, la pregunta número uno. En el catálogo propuesto por la convocante, menciona acabado satinado, reflejante, alto poder, cubrimiento. La pintura no reflejante, la realidad se da con la microsfera. La pregunta es, ¿será necesario contemplar microsfera? Lo cual la respuesta fue no. La pregunta número dos. En caso de que se incluya microsfera, ¿será necesario contemplar pruebas de retroreflexión? No aplica debido a que la pregabuntada no lleva microsfera. La pregunta número tres. ¿La convocante puede determinar el tiempo y el lugar de entrega de los materiales propuestos en la presente convocatoria? La respuesta es, siete días que serán recibidas por el área requeriente. La pregunta número cuatro. ¿La convocante puede determinar el anticipo que se otorga para dicho contrato? La respuesta es, es a criterio de cada licitante de acuerdo al anexo número seis. La pregunta número cinco. ¿La convocante aceptará entregas en presentación de tambos en lugar de cubetas? La respuesta es no. La pregunta número seis. ¿La convocante puede especificar la garantía solita de los productos ofertados? La respuesta es, mínimo de seis meses. Esta consiste en que no haya desprendimiento de las mismas. La pregunta número siete. ¿Qué base de pintura de tráfico se deberá considerar? Pintura de tráfico, base solvente. Pintura de tráfico, base agua. Pintura de tráfico, base agua, alto rendimiento. Y la respuesta es, pintura de tráfico, base solvente. La pregunta número ocho. Asentando en la presente que por error de redacción, por parte del proveedor se responde la pregunta número ocho. ¿La convocante aceptará parcialidades de entrega de los productos ofertados? La respuesta es no. La entrega se solicita que sea una sola exhibición. Son las preguntas que envió CEMEX. Y por parte de Comex, cuyo representante es Manuel Ignacio Campos González, la pregunta número uno es, el uso de acabados mates para la pintura de tráfico evita que los cruceros se vuelvan resbalosos y los carros tengan mayor adherencia. Todos estos acuerdos están dentro de la norma mexicana vigente 034. ¿Todas las empresas están obligadas a tener certificado de calidad externo a sus fábricas? ¿Tiene certificado sobre el uso de plomo en sus componentes? La respuesta es, es suficiente con que cumple con la certificación por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. La pregunta número dos. La especificación del producto que se solicita, así como la garantía vana en relación directa a la norma, ya que son características de una marca en particular. La respuesta es, el producto solicitado es concluencia a la norma N.CMT.5.002.002 diagonal 05 emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Queda asentada la presente acta que conforme a las bases en el numeral 4 de especificaciones de los requeridos numeral 4, es indispensable para participar en dicha licitación. Cada producto aplica una muestra en el que usted es indicada por la Comisaría de la Comunicía Vial, que será realizada el día 4 de marzo del 2020. Para dicha prueba se convoca a los interesados en participar en punto de las 10 horas en Hidalgo, 45 zonas centrales de esta ciudad, en base a los requeridos por el área solicitante. Así mismo deberá cumplir con la carta estipulada en el numeral número 3 de los documentos fuera del sobre que cita, carta otorgada por la Comisaría de Policía Vial de haber participado en la muestra de aplicación de pintura, así como haber entregado la muestra de pintura, así como la ficha técnica. Siendo las 13 horas con 15 minutos de día del 3 de marzo del 2020, ha sido por terminada la Junta de Aclaraciones cumpliendo con lo estipulado en la Calendación de la Administración Pública Local, ADQ-LFL-009-2020, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes, 10 de marzo del año en curso, en punto de las 10.30 horas en las instalaciones de la sala de juntas ubicadas en la medida de Matamoros, 814 local 7, Colón de Centro, aquí en Tebasclán de Morelos, Cali. ¿Se somete a votación? ¿Quién está por favor? ¿No más? ¿Si pusieron la reunión de mañana de la aplicación? Sí. Sí. Menciona que es el día... 4. 4 de marzo del 2020, dichas fuerzas convocan al interesado a participar en punto de las 10 horas de la presentación de la Secretaría de Estado de México, en el Hidalgo P45. ¿Se tiene un encuentro en espacio? Se somecen en este espacio. Paso a la parte, ¿ok? ¿Se tiene? Por todo así, cada una de ellas. ¿Esto? ¿Está? 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 Gracias. 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 Que estén bien. Hasta luego.